¿Qué pasa contigo? Dímelo Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Diz que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora No, pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero él la dejó en buzón Será porque con otra está Pidiendo que a otra se puede dar Pero dice toda este llanto por nada Ahora soy una chica mala And then you kicking and screaming a big toddler Don't try to get your friends to come holla Holla, ayo Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero él la dejó en buzón Pero él la dejó en buzón Será porque con otra está Pidiendo que a otra se puede amar Un shot pa' la pena profunda Y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente Pa' que el recuerdo no la atormente Ya no le copia nada Su hexa no vale nada Sale pa' la disco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Y ella se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Por los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero él la dejó en buzón Será porque con otra está Pidiendo que a otra se puede amar Ay, Kero G Kero G Nicki Minaj Ay, the queen With the queen I'll be on the jumps I'll be on the jumps Do you recall not long ago We would walk on the sidewalk Innocent Remember All we did was care for each other But the night was warm We were bold and young All around The wind blows We would only hold on to let go Block is Fire or gun We don't need someone to lean on Block is Fire or gun All we need is somebody to lean on Block is Fire or gun We need someone to lean on Block is Fire or gun All we need is somebody to lean on We don't need someone to lean on What do we do When we get up ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!